para un tema más que interesante como son las intolerancias alimentarias, la intolerancia a la lactosa, a la fructosa. Y para ello tenemos a un especialista, Fabio Nashman, el jefe del Servicio de Gastroenterología del Hospital Universitario de la Fundación Favaloro. Buen día, Fabio, ¿cómo estás? Gracias por venir. Finalmente, él es una persona muy ocupada porque tiene muchísimos pacientes y cuesta a veces y sé que es un sacrificio el acercarse hasta nuestro programa. Así que una vez más te lo quiero agradecer y aprovechar que tenemos al doctor para hacerle las preguntas que ustedes consideren necesarias porque seguramente va a haber muchas personas que a veces, como con este tema de las patologías intestinales o del aparato digestivo, se confunden una cosa con la otra. Entonces aprovechar que lo tenemos al doctor para hacerle las preguntas pertinentes. Y empiezo yo, que tengo el lujo de tenerte acá al lado, para decirte un poco esto de las intolerancias. Tanto, como te decía, hoy hablamos de la intolerancia a la lactosa, a la fructosa, ¿son cosas con las que uno nace o como que las va generando en el tiempo y se va dando cuenta a medida que le van sucediendo? Bueno, es una excelente pregunta en realidad porque hay algunas intolerancias que se dan ya desde la primera infancia y otras las vamos viendo que se van agregando a lo largo de la vida, desconocemos todavía el motivo, si esto tiene que ver con algo genético o ambiental, como algunas infecciones de tipo viral a nivel intestinal que pueden hacer reducir la cantidad de enzimas que son las responsables de digerir, sobre todo estos disacáridos que vos mencionabas, y a partir de ahí que pueden empezar a generar los síntomas. Así que es desconocido aún si hay una base genética y además se agrega algún factor ambiental y si todo eso puede volver para atrás en algún momento, son enigmas que todavía tenemos y no podemos descifrar. ¿Por qué aumentaron los casos? Porque yo antes me acuerdo, no sé si es porque a veces había más lactancia materna, había menos leche de fórmula, puntualmente en lo que es intolerancia a la lactosa. ¿No se hablaba tanto de esto de que una madre que a veces estaba dando de mamar le traspasaba al chico a lo mejor algún tema de problema, de alergia y de relación a las intolerancias? Bueno, la realidad es que se va conociendo más. Antes entraba todo en una gran bolsa que era el intestino irritable. Claro. Y hoy sabemos que cada vez es más chiquita esa bolsa porque vamos sacando causas que podemos ir después hablándolas. Y después lo que vos me mencionas, la alergia a la proteína a la leche, que es un caso puntual en el cual si un bebé está amamantando y empieza con diarreas, inclusive diarreas con sangre, lo primero que uno tiene que pensar es que por ahí hay una alergia a la proteína a la leche y en ese caso sí hay que suspender por parte de la madre la ingesta a los lácteos. ¿Es lo mismo intolerancia a la lactosa que alergia a la proteína de la leche? No, son... Ah, eso es un buen punto que lo hablás. Completamente distinto. Por eso también es importante diferenciar todos los mecanismos que pueden dar sintomatología a nivel del aparato digestivo, sobre todo. Una cosa es intolerancia en la cual no se termina de absorber los azúcares que uno ingiere y eso termina llegando al intestino grueso, al colon, y fermenta y genera sintomatología. Acompañado de que, vamos a poner el ejemplo, por ejemplo, de la intolerancia a la lactosa, que es lo más clásico. Cuando transcurre la lactosa, que es un disacario, tiene dos azúcares, a través del intestino delgado, actúa por osmolaridad y muchas veces atrae agua por osmosis al interior del intestino, arrastra agua, el paciente siente ruidos como cañería vacía después de haberse tomado un licuado de banana con leche, por ejemplo, y al rato empiezan los cólicos, los gases y la diarrea. Todo eso es porque ese azúcar terminó arrastrando agua y llegó al colon y empezó la fermentación. ¿Eso puede ser con el tiempo o puede ser que una persona que no es intolerante a la lactosa una vez le pase que tome un licuado o tome un vaso de leche fría y le pase eso? Porque debe haber una diferenciación. En realidad lo que decimos es que no hay una intolerancia completa. Si alguien es intolerante a la lactosa, no es que si ingiere algunos gramos de lactosa va a tener sí o sí sintomatología. Hay grados de intolerancia. Después, bueno, la verdad que con la llegada de los productos deslactosados uno puede digerir la lactosa previo a la ingesta y eso no genera sintomatología. Entonces, desierte si vuelve para atrás. Lo que se sabe, por ejemplo, en unos cuadros virales que inflaman el intestino donde el ribete en cepillo, la parte de las células más apicales es donde están las enzimas disacaridazas muchas veces puede volver para atrás una vez que la infección pasa. Pero es desconocido. Y eso me imagino que debe ser diagnóstico del profesional porque vos me estás nombrando. La intolerancia a la lactosa, bueno, no hablamos todavía, pero la intolerancia a la fructosa. Suena también algo parecido al tema de la celiaquía cuando uno habla de células intestinales, de ribete en cepillo, de mala absorción, ¿no? Bueno, es que se empiezan a mezclar todos los síntomas y que tienen que ver con todos los alimentos y el paciente te dice, si yo como sanísimo, doctor, y tengo sintomatología. Bueno, ahí está el estar interrogando muy fino al paciente en cuanto a si hay algunos síntomas también por fuera del aparato digestivo, qué antecedentes tiene y cómo se comportan los síntomas y ante qué alimentos. Entonces, ahí uno empieza a descifrar qué es lo que le puede estar pasando al paciente. Hay distintos mecanismos, como te dije antes. Está la enfermedad celíaca, que vos la mencionaste, que es una enfermedad autoinmune. Esto quiere decir que está gatillado por un estímulo que es el gluten, que es una proteína, que esto dispara el sistema inmunológico y el mismo sistema inmunológico ataca al organismo. Después, hay un mecanismo inmunológico no autoinmune, como es, por ejemplo, la sensibilidad al trigo no celíaca, que es como una prima de la enfermedad celíaca, que da síntomas algunas veces similares, pero no genera daño como la enfermedad celíaca. Y los síntomas van de síntomas digestivos y extra digestivos, como una enfermedad celíaca. O sea, cefaleas, decaimiento, dolor de cuerpo, manifestaciones en la piel, trastornos del sueño, cambios en el estado de ánimo, aparte de todos los síntomas digestivos. Luego están las alergias alimentarias, como mencionaste, la alergia a la proteína, a la leche, pero sucede que también hay alergias alimentarias, el paciente come y enseguida se brota, como con ronchas, y eso es típico y también participa el sistema inmunológico, pero en ese caso la inmunoglobulina E. Y después están las intolerancias alimentarias, que son mucho más comunes de lo que todos nos imaginamos. Es más, uno pudiera medir, cada individuo tiene cierta tolerancia por la capacidad que tiene de absorber esos hidratos de carbono. Sí, no, es que es muy interesante. Yo, antes de hacerte una pregunta, tiene Fabio una pregunta para hacerte a vos, porque es tan interesante el tema que están acá levantando la mano. ¿Qué tal, doctor? Buenos días. Justamente yo soy intolerante a la lactosa y a la fructosa. ¿Cuál sería, para que la gente sepa, de repente no sabe que es intolerante a la fructosa y a la lactosa? Entonces, ¿qué estudio previo se podría hacer? ¿Y qué hay de cierto también en relación a la fructosa con lo que son algunas frutas? ¿Cuáles se pueden comer? ¿Cuáles no? Si tiene algo que ver. La realidad es que uno intenta que el paciente no esté excluyendo los alimentos, porque muchos de estos alimentos terminan actuando de lo que ya habrán escuchado mucho, que actúan como prebióticos. Los prebióticos son aquel alimento para lo que la gente conoce como la flora intestinal o la microbiota, que es óptimo para tener una buena salud, tener una microbiota diversa, y para esto los prebióticos son esenciales. Por eso no hay que tratar de excluir los alimentos, sino tratar de ver en cada paciente de manera personalizada qué cantidad de alimentos puede ir consumiendo para no entrar en lo que conocemos como una disbiosis, que es este desbalance en la microbiota o una pobreza intestinal con respecto a la microbiota. Entonces, yo, más que hacer estudios funcionales, porque hay estudios, hay test del aire expirado que lo que hacen es medir la intolerancia a la lactosa, la intolerancia a la fructosa, la sacarosa. En realidad, uno prefiere medirlo in vitro con el paciente, decir, bueno, vamos a empezar con un cuarto de manzana por día, vamos a empezar con un cuarto de cebolla por día. Todo esto tiene, digamos, hidratos de carbono de absorción más compleja, que actúan como prebióticos, pero si uno lo aumenta en cantidad, eso genera sintomatología. Entonces, mi respuesta es, hay que adaptar la alimentación a cada paciente, no excluyendo completamente, porque en definitiva, uno termina excluyendo todos estos tipos de alimentos y a la larga puede traer otros trastornos de salud, como por ejemplo, nosotros nos nutrimos de todos los metabolitos que generan estos hidratos de carbono complejos que llega al colon, generando una sustancia que para nosotros es muy preciada, que es el butirato. El butirato es un ácido graso que se sabe que nutre muy bien todo el aparato digestivo, y no solo el aparato digestivo, hoy se sabe mucho más que nutre todo lo que es el sistema nervioso central. Entonces, eso podría llegar a estar relacionado con algunos trastornos que veíamos nosotros antes de lo que es, por ejemplo, el Alzheimer. Se está trabajando mucho en ese aspecto. Por eso, es siempre tratar de negociar, decir, bueno, vamos a avanzar un poquitito en los alimentos, es preferible a veces soportar un poquitito de distensión abdominal, pero ganar en salud más adelante. Doctor, y una pregunta. Yo me hicieron una dieta FOMAP, ¿no? Donde sacan todo, repobre la dieta, y de a poquito me fueron agregando cosas para darme cuenta, que de hecho yo después con el tiempo me di cuenta cuáles alimentos me hacían mal y cuáles me hacían bien, como usted dijo, ¿no? Lo que era la lactosa. Hay ciertas cosas, por ejemplo, yo la crema es algo que como y después me cae muy pesado. Entonces, mi pregunta es, ¿los probióticos son buenos aparte de la dieta que uno hace? ¿Es bueno tomarlo? Porque tengo entendido que también vienen en pastillas y todo. ¿Es bueno tomar eso? Bueno. Primero, no todo el mundo sabe, ¿qué es una dieta FOMAP? No, la dieta FOMAP es una sigla que indica los hidratos de carbono de cadena corta y mediana que generan fermentación, ¿sí? En realidad, está muy discutido el tema de los FOMAP. La mayor evidencia dice que uno no debería tener o prolongar esta dieta por más de dos o tres semanas porque justamente es una de las responsables de poder generar una disbiosis, un desbalance en la microbiota intestinal y salir de un cuadro de disbiosis, en lo cual uno tampoco tiene la forma tangible de medirlo o diagnosticarlo, es muy difícil. Entonces, no está recomendado sostener ese tipo de alimentación durante más de un par de semanas. Se utiliza como una herramienta justamente para el diagnóstico de estas intolerancias e ir, lo que hicieron contigo es ir reintroduciendo los alimentos hasta ver en qué, digamos, rango podés moverte sin tener mayores síntomas. Entonces, en eso es una herramienta. Luego, en cuanto a tu pregunta, es importante diferenciar lo que son prebióticos de alimentos fermentados y probióticos. Los prebióticos son lo que vinimos hablando hasta ahora, que son alimentos que contienen hidratos de carbono complejos, que no se absorben, que llegan al colon y eso estimula a la microbiota a que crezca, sobre todo la microbiota que es sana, que es la que nos protege. Luego, hay alimentos fermentados, hay muchos ejemplos, comenzando por lo más común que puede ser el yogur, el chucrú, no pasteurizado, obviamente, el kimchi. Hay muchísimos alimentos, sobre todo los que no se cocinan, por ejemplo, la masa madre es un alimento fermentado, pero al cocinarse ya no están las bacterias vivas. Entonces, ese alimento también está recomendado, los alimentos fermentados, porque eso asegura una salud intestinal. ¿La levadura entra? La levadura, sí, la levadura entra también. Pero en el momento de cocinarlo, en el momento de cocinarlo... Se usa como en polvo también, ¿no? Sí, pero lo que es justamente la levadura no ha colaborado mucho con nuestra panificación, porque antes la levadura no se utilizaba y las fermentaciones más prolongadas eran mucho más tolerables de lo que son ahora, en el cual no llegan los panificados a fermentarse completamente y es por eso que mucha gente, cada vez que consume pan común, tiene muchos síntomas. En cambio, el pan de masa madre, con fermentaciones largas, es mucho más tolerado. ¿Han tenido que estudiar un poco también de todo lo que tiene que ver con cocción y todo eso en relación a...? Los últimos años es impresionante lo que se avanzó con respecto a esto. Un poco, Fabio, para ir cerrando, porque es un tema más que interesante, se ha vinculado, por suerte, porque siempre las especialidades en medicina eran como compartimentos estancos y ahora, por suerte, se están como de alguna manera trabajando en forma interdisciplinaria. Recién hablabas de la importancia también del aparato digestivo en la enfermedad de Alzheimer. Me parece como que están empezando las distintas especialidades a poder unirse para tratar de obtener resultados en fin de una patología tan difícil, ¿no? Absolutamente. Hoy se sabe que hay mucha vinculación entre el aparato digestivo y el sistema nervioso central. Ya lo habrán escuchado mencionar al eje cerebro-intestinal muchas veces. Hoy casi que se considera una prolongación del sistema nervioso central y el aparato digestivo, no solo aferente, o sea, a través de emisión de señales, sino recepcionando todo lo que entra por la boca y la microbiota que repercute a nivel del sistema nervioso central. Y también hay otros ejes como, por ejemplo, intestino-piel. Entonces, cada vez se va abriendo más todo este tema que es sumamente interesante y, como decís vos, está todo relacionado. No es que somos seres estancos y separados, sino que hay una relación absoluta. A propósito de lo que acabas de decir, intestino-piel, otro día te voy a convocar, porque me parece más que interesante la relación entre la histamina y las alergias alimentarias también. Si te parece el día que pueda que no te ocupe con el tema de tus pacientes, que no deben estar matando en estos momentos porque le estamos quitando a su doctor. Una vez más agradecerte que hayas pasado por nuestro programa. Es un lujo tenernos y tenerte a vos en nuestro programa. Y tenemos tu Instagram para que la gente lo pueda compartir. Tiene unas charlas que da que son muy buenas porque las entiende todo el mundo, no solamente la comunidad médica. Así que ahí está el Instagram de Fabio, que es arroafabio.nashman. Así que el que quiera seguir preguntándote acerca del tema este o de otros temas, vos sos bastante activo en redes sociales. Sí, sí, totalmente. Sí, sí. Es algo que disfruto. Bueno, muchísimas gracias por venir. A vos por la invitación. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si querés ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com Sumate Unife. Sumate un buen día.